En el centro Iniesta para él va ese balón, él le cae a ser Fóregas, Fóregas para Iniesta, Iniesta, Chute Iniesta ¡Gol! ¡Gol! ¡No le extraña! A falta de 4 minutos somos campeones del mundo Sube la mano y gritamos Sube la mano y gritamos No hay dos sin tres, no, no, no hay dos sin tres Miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente Los gritos rebotan, las luces de frente, la pelota me grita, me toca Las piernas me ruegan que no, pero las no me ordenan que sí La vida es así, y si voy a morir, moriré del primero Sabiendo que soy un guerrero, mis padres me dieron la masa Y la vida que pasa, no pienso perder en mi casa De un modo adelante, el cronómetro corre de 90 a 0 No importa, yo sé lo que quiero, recibo el balón con las manos en el corazón Y a su estado me mira el portero, las manos al sol y en el cielo un impacto certero Sube la mano y gritamos Sube la mano y gritamos No hay dos sin tres, no, no hay dos sin tres 1, 2, 3, no es mi culpa que yo juegue más 4, 5, 6, no es mi culpa porque así nací 9, 5, 3, te lo juro que no hay dos sin 3 Sorry, man, siempre gano y ya me acostumbré 1, 2, 3, no es mi culpa que yo juegue más 4, 5, 6, no es mi culpa porque así nací 9, 5, 3, te lo juro que no hay dos sin 3 Sube la mano y grita vos Sube la mano y grita vos Sube la mano y grita vos No hay dos sin 3, no hay dos sin 3 No hay dos sin 3, no hay dos sin 3 Sube la música y me llega la testa, se pone caliente La casa está llena de gente, tú sigue bailando y en el aire se siente el ambiente Lleva las manos al sol, con el alma grita gol Yeah, dale Mi patria me ha dado la gloria y la quiero sentir otra vez No hay dos sin 3, somos dos campeones y cuando nos miran lo ves No hay dos sin 3, no hay dos sin 3 No hay dos sin 3 Sube la mano y grita vos 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 ¡Oh, oh, 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 bailo sin respaldo, suele sube la mano y gritador. Suele la mano y gritador.